Amigos de La Razón en Línea, aquí mostramos la otra cara de la moneda aquí en el poblado de Benito Juárez, Buenaventura. Aquí estamos viendo cómo trabajadores del municipio realizan la limpieza de aquí de la arteria que recientemente terminó de construir el presidente municipal Erasmo Vega y Manuel Arras, presidente seccional. ¿Ve a Juan? Sí, así es. ¿Usted trabaja ahí en la presidencia? Pues aquí andamos al año en el municipio. Ah, qué bien. ¿Cuándo la terminaron esta calle? Sí, ya tiene... apenas andan terminando allá en la orilla. Ah, qué bien. Bueno, pero pues ya se ve muy diferente, ¿va? Sí. Sí, pues muchas gracias, joven. Estamos, seguimos aquí. Vamos a pintar los... Las guarniciones. Sí. Ah, qué bien. Pues para que se vea padre, ¿va? Sí, así es. Y ahí va, amigos, la administración del presidente municipal Erasmo Vega, pues logrando avances significativos en las diferentes poblaciones del extenso municipio de Buenaventura, un municipio eminentemente campesino, productor de chile a nivel mundial y que, pues en los últimos años, pues ha tenido un crecimiento, pues sumamente notable. Y aquí, pues vemos a la gente trabajando esta mañana, esta mañana de noviembre, muy bonita, por cierto, semi nublada. Y a punto de concluir los trabajos, aquí la presidencia municipal que preside el señor Erasmo Vega, aquí en el municipio de Buenaventura. Les mandamos un saludo, amigos, para que no dejen de sintonizarla, razónenlinea.com y observen cómo se ve ahora esta vialidad muy hermosa y que, pues en breve, será inaugurada por las autoridades, tanto municipales como se espera que también, pues se dé una vueltita por acá el licenciado José Reyes Baeza, nuestro gobernador constitucional del estado. Y, pues que, que venga y que, y pues que, y ponga en marcha, pues esta obra, que le beneficia mucho a la gente. Señorita, ¿qué opina de que se pavimenta esta calle? No, no. ¿Eh? Ya está mejor menos polvo, ¿verdad? Sí. ¿Y cerca de aquí vive usted? Sí. Entonces le agradece, pues, al gobernador, al presidente municipal que están haciendo estas obras. Sí. Al señor Manuel Arras, presidente seccional, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su nombre? No. Muchas gracias, ¿eh? Pues seguimos informando, amigos, desde aquí de Buenaventura, la seccional de Benito Juárez, para la razón en línea, informa Armando Chávez, ya sin tanto polvo. Ya los vehículos pueden pasar mejor. Gracias.